El problema de este partido con Ecuador es que jugamos de locales y al jugar de locales tenemos que salir a buscar el partido, ¿ok? Entonces, este es un problema, ¿por qué? Porque cuando uno busca el partido, el problema acontece en el medio campo, para que entiendan un poquito, ¿ok? Acontece en el medio campo, es ahí donde se generan los vacíos, ¿ok? Cuando se genera un vacío en el medio campo, el equipo rival aprovecha para meterse unos 3, 4, 5, 6 metros hacia adelante a partir de la mitad del terreno de juego y al meterse va socavando, ¿ok? El despliegue de los volantes. Al socavar el despliegue de los volantes, avanza un poco más y le quita terreno a los laterales. Ahí está el problema con Ecuador que juega bastante bien por las bandas y teniendo a Plata que entra de manera casi, casi vertical hacia el arco contrario, entonces podemos tener problemas. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? Si Perú se para bien, si nos paramos bien atrás, si estamos bien contenidos atrás y si Galliense como viene jugando, también está bastante bien focalizado y concentrado en el partido, nosotros tenemos fútbol. Cuando Perú encuentra su fútbol, empieza a salir poco a poco y genera un dominio del medio campo. Ese medio campo permite que las pelotas salgan hacia los laterales y que comiencen los cruces en pared que permiten el arremetimiento por el centro, por la 18, puede ser la 18 izquierda o puede ser la 18 derecha, no importa, no importa cuál sea, pero va abriendo pelotas, van saliendo pelotas aéreas y esa es la posibilidad que tiene Perú de por lo menos ponerse 1 a 0 contra Ecuador. Ecuador va a buscar el empate, lo más probable es que no logre y al final Perú tiene que buscar la victoria en los últimos 25, 20, 15 minutos vendría el 2-1 para Perú, que nos pondría muy cerca de Catar, muy cerca de Catar 22, porque el Mar del Grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones, vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos.